Para Cindy y Brenda Peralta, las hijas del maestro No temas de todo lo que te digan, no temas del camino que te muestro Mira que son buenos mis sentimientos lindas, y es inmenso el amor que por ti llevo dentro No le temas al amor, hazle caso al corazón, que olvídate de si ayer Y cultivemos los dos, y así podremos vencer Y cultivemos los dos, y así podremos vencer Ya no soporto más vivir en esta soledad Me perturba el silencio, ya no quiero continuar Fue en el mismo dilema y no me quieres aceptar ¿Por qué te vas a callar si te hablo con la verdad? No temas, mira que la vida sigue Y cosas mejores pa' ti vendrán Yo me encuentro dispuesto a quererte A que seas mi compañera Y llevarte hasta el altar Yo me encuentro dispuesto a quererte A que seas mi compañera Y llevarte hasta el altar Dame un beso Dame un abrazo Que quiero estrecharte en mis brazos Es inmenso Lo que yo siento Mi vida sin ti es un desierto Es inmenso Lo que yo siento Mi vida sin ti es un desierto Caterine, Roberto Carlos Y Alberto Mario Panmeré Los retonitos de Belén Las ansias de amarte no me faltan He esperado porque hace tanto tiempo O es que no te duelen mis sentimientos linda Los que he guardado para ti hace tanto tiempo Te escrituro el corazón O lo que quieras de mí con tal de que seas feliz Y se realiza este amor Y se realiza este amor Y termine mi sufrir Y se realiza este amor Y termine mi sufrir Ya no soporto más vivir en esta soledad Me perturba el silencio Ya no quiero continuar Tú en el mismo dilema Tú en el mismo dilema Y no me quieres aceptar ¿Por qué te vas a callar Si te hablo con la verdad? No temas Mira que la vida sigue Y cosas mejores pa' ti vendrán Yo me encuentro dispuesto a quererte A que seas mi compañera Y llevarte hasta el altar Yo me encuentro dispuesto a quererte A que seas mi compañera Y llevarte hasta el altar Dame un beso Dame un abrazo Que quiero estrecharte en mis brazos Es inmenso Lo que yo siento Mi vida sin ti es un desierto Es inmenso Lo que yo siento Mi vida sin ti es un desierto Llaneris, Dayanis y Donalvis López Con el mismo cariño Llaneris, Dayanis y Donalvis López